Música Me enfocan las piernas delante de mi Por siempre sigo llanto Aunque me he caído, siempre supe seguir Por siempre sigo llanto Hay gente que nunca vez se va de mal Y tú sabes que nuestros infiernos creerán Pero el más alto sacó mis veneras para ver Porque no te vienes por ser No me verás que suceder No importa la tierra delante de mi Por siempre sigo llanto Y tú sabes que nuestros infiernos creerán No me ha repetido No importa la gente la buena gente Y se arroja como la serpiente No importa la tierra delante de mi No importa la tierra delante de mi Por siempre sigo llanto Por siempre sigo llanto Y tú sabes que nuestro infiernos creerán No importa la tierra delante de mi No importa la tierra delante de mi No importa la tierra delante de mi Hay gente que disfruta de tu alma Tú sabes que nuestro infierno creará Pero el pasacho está con mi fe en tu alma No importa las piedras delante de mí Por siempre sigo viajando Y luego no me llamo Lo que he caído siempre supe seguir Por siempre sigo viajando Pero el pasacho está con mi fe en tu alma Por siempre sigo viajando Muchas gracias, buenas noches Aplausos Aplausos Aplausos